¿Qué tiene de especial el F-22 Raptor? Imaginen un caza furtivo capaz de acelerar más allá de Mach 1 sin encender el postcombustor. El F-22 Raptor nació en plena Guerra Fría, fruto del programa ATF para crear un caza de superioridad aérea de nueva generación. Aunque concebido en los años 80 para reemplazar al F-15E Acle, terminó haciéndose realidad tras el fin de la Unión Soviética. Lockheed Martin junto con Boeing y otras compañías diseñaron el proyecto, cuyo primer prototipo fue el YF-22, avión que voló en septiembre de 1990. Tras muchos años de desarrollo, el Raptor por fin entró en servicio en diciembre de 2005. Finalmente se construyeron 195 aviones de los cuales 187 son operativos en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Un detalle curioso, el F-22 fue el primer caza de quinta generación operativo en el mundo. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a conocer los 7 superpoderes que hacen del F-22 Raptor algo casi de ciencia ficción. 1. Primer caza de quinta generación bimotor y monoplaza. El F-22 inaugura la quinta generación con dos motores F-119 que entregan, juntos, casi 70.000 libras de empuje. Ser monoplaza reduce peso y hace la cabina más compacta, contribuyendo al sigilo. Ser bimotor aporta redundancia, si uno falla, el otro lo lleva a caza, y potencia bruta para maniobras violentas. Su misión primaria es dominación aérea total, llegar primero, ver primero, disparar primero y, sobre todo, no ser visto. Para lograrlo, Lockheed Martin diseñó un fuselaje que parece esculpido por el viento, sin antenas externas ni remaches sobresalientes y con paneles alineados a ángulos que desvían las ondas de radar como si fuesen chorros de agua sobre cristal. 2. El arte del supercrucero velocidad match sin llamar la atención. La mayoría de aviones supersónicos necesitan encender postquemadores para romper la barrera match. Es como activar un turbo que multiplica el consumo instantáneamente. El Raptor, en cambio, tiene una velocidad de 2.000 km por hora sin postcombustión gracias a la extraordinaria relación empuje-peso de los F-119 y a la forma Halley-Efficient de las tomas de aire. 3. Match 2 con postquemador. Si la situación lo exige, por ejemplo, para interceptar un bombardero hipersónico o escapar de misiles de largo alcance, el piloto activa la función Military Plus y los postquemadores relampaguean. El Raptor pasa de match 1.8 a algo más de match 2, es decir, alcanza una velocidad de 2.220 km por hora en cuestión de segundos. Es por eso que el fuselaje está diseñado para soportar la fricción del aire a esa velocidad sin que la temperatura dañe la pintura absorbente de radar. 4. Empuje vectorial. Combinado con computadoras de vuelo que calculan 100 veces por segundo, permite maniobras como, giro J, el avión frena en vertical, se inclina y gira 180 grados para apuntar al perseguidor. Parece un truco de videojuego, pero es real. Maniobra Cobra, levantamiento brutal del morro a baja velocidad, haciendo que un adversario en cola lo supere y quede delante y vulnerable. High of the loop, ángulos de ataque donde otros cazas se quedarían sin apoyo. En combate cercano, esto significa que el Raptor puede colocar su nariz y, por extensión, sus misiles o cañón antes que el oponente, aun si pierde velocidad momentáneamente, luego reacelera. 5. Sigilo total. El Raptor reduce su sección radar equivalente a la de una pelota de golf. 6. Esto gracias a la geometría facetada, las superficies planas y ángulos obtusos dispersan las ondas fuera del emisor. 7. Recubrimientos RAM, pinturas llenas de ferritas que absorben energía electromagnética. 8. Bordes en diente de sierra y sellado de paneles para que no actúen como reflectores lineales. 9. Entradas de aire en forma S, ocultan las caras de los compresores, que son espejos de radar perfectos. 9. Incluso el ruido está mitigado, las boquillas divorciadas y la quema eficiente reducen el estampido acústico a media distancia. 10. El enemigo tiene que acercarse muchísimo, y para cuando lo consiga, el F-22 ya lo ha visto primero. 6. Arsenal invisible. 10. Tres bodegas. 11. Una central grande y dos laterales. 12. Misiles guiados por radar propio. 11. El Raptor los dispara cuando el enemigo todavía está a más de 60 kilómetros de distancia. 11. También cuenta con misiles que buscan el calor del motor contrario. 12. Estos últimos funcionan en duelos cercanos menores de 5 a 10 kilómetros. 13. El sistema de eyección abre la puerta, expulsa el misil y la cierra en 0,9 S, minimizando la ventana de detección. 7. Exclusividad absoluta. 11. Solo 187 en activo, pero la producción del F-22 se congeló, el programa produjo 195 aviones, tras accidentes y prototipos, 187 permanecen operativos. 11. El Congreso, temiendo fuga de tecnología, blindó la exportación bajo ITAR. 11. Reglamentos sobre tráfico internacional de armas, Japón, Australia e Israel lo solicitaron formalmente, recibieron versiones descafeinadas del F-35 a cambio. 11. Esto convierte al Raptor en un club ultraserrado. 11. El desarrollo del F-22 impulsó tecnologías que llegaron más allá del ámbito militar. 11. Por ejemplo, fibra de carbono avanzada, el Raptor llevó al límite las Pratratex, son cintas compuestas por fibras continuas unidireccionales impregnadas con una matriz termoplástica o termoendurecible. 12. Dichas cintas se utilizan como material base para la fabricación de componentes ligeros y de alta resistencia. 13. Hoy las ves en bicicletas de ruta y prótesis ligeras. 14. Radom es de baja reflectividad, concepto heredado a Rados Wafa de alto rendimiento. 15. Software de fusión de datos, base de los sistemas de asistencia de tus coches, es decir los sistemas que mantienen tu coche en su carril. 16. Pero, ¿cuánto cuesta y por qué se justifica su precio? 16. Costo unitario en 2005 era de 150 millones de dólares. 17. El coste actual ajustado es de 230 millones de dólares. 17. Para que te des una idea, el Matlab Stadium, sede del Super Bowl 48 tuvo un costo de 1.600 millones de dólares, es decir, construir el estadio fue equivalente a comprar 7 de estos superaviones. 17. Las razones que justifican este precio, aparte de mantener la hegemonía militar es porque usa materiales exóticos, baja producción, vida útil de más de 20 años. 17. El Raptor genera un costo por hora de vuelo de 70 mil dólares que es equivalente a comprar un deportivo de lujo cada hora como el Chevrolet Corvette C8 o el Ford Mustang Mach 1. 18. Por eso es que el presupuesto fue tan grande y el Congreso canceló la línea de producción en 2009 para solo fabricar 186 unidades. 18. Lo que nadie te cuenta, aunque sea el caza más avanzado, el F-22 también tuvo sus secretos oscuros. 19. Por ejemplo, a principios de los años 2010 muchos pilotos sufrieron desorientación por falta de oxígeno durante el vuelo. 19. El problema resultó ser el propio chaleco de supervivencia, bajo fuerzas que se inflaba y dificultaba aún más la respiración. 20. Sin el Raptor, Estados Unidos perdería su primera ola de superioridad aérea. 20. El F-35 es cerebral pero no tan ágil. El F-15 es potente pero visible. 20. Países rivales ganarían confianza en zonas anti-acceso o de denegación de área, es decir, sin el Raptor serían áreas geográficas donde un adversario intenta impedir o limitar el acceso y las operaciones de fuerzas militares enemigas, en pocas palabras, el cielo sería un tablero mucho más parejo y más peligroso. 21. Además, a pesar de su poder, el F-22 nunca se enfrentó en combate a los supuestos rivales para los que fue diseñado. 22. Ha servido principalmente como elemento disuasorio y en misiones de ataque a tierra, bombardeó objetivos en Irak. 23. En resumen, tras la gloria se esconden historias reales de desafíos técnicos y políticos que pocos conocen. 23. Para dimensionar el Raptor, escuchamos a quienes lo conocen, Angus Houston, mariscal de aire australiano, opinó en 2004, el F-22 será el avión de caza más sobresaliente jamás construido. 24. El F-22 Raptor marcó un antes y un después en la guerra aérea, revolucionó el combate con sigilo, supercrucero y fusión de sensores. 25. Hoy sigue siendo única, pero sirve como puente al futuro. Las lecciones aprendidas alimentan el F-35 y la nueva generación de cazas del mañana. 26. ¿Seguirá Estados Unidos liderando el cielo con un sucesor del Raptor? Eso está por verse en los próximos años. 27. Mientras tanto, dinos qué opinas. ¿Crees que todavía ostenta la supremacía aérea que se le profetizó? 27. Y si quieres conocer un avión aún más caro que el Raptor, ve mi video sobre el B-2. 28. Nos vemos en el próximo episodio. 29. Nos vemos en el próximo episodio.